En el marco del encuentro InnovaForum 2023, se llevó a cabo el panel Evaluación de Resultados de Aprendizaje. El coordinador de la Iniciativa de la Educación con Equidad y Calidad del TEC de Monterrey, Marco Fernández, señaló que hay un problema muy serio de impacto negativo en el aprendizaje tras la pandemia. Estados como Nuevo León, Guanajuato y Querétaro han hecho su propia evaluación en educación media superior y Jalisco trabaja en esa dirección, pero el resto del país está a ciegas, advirtió. Todos los niveles educativos tienen el reto entonces de cómo establecer cursos, remediales, medidas de tutoría, focalizado y demás para tratar de ir recuperando esos aprendizajes que los chicos, las chicas no alcanzaron para que su tránsito al siguiente nivel educativo sea exitoso y no vaya a haber dificultades que terminen a algunos de ellos, desesperándolos por las limitaciones en su aprendizaje y tirando la toalla en el abandono. La académica del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAF, Alma Maldonado, expuso que uno de los problemas es la falta de datos. Había pruebas estandarizadas hasta hace un sexenio y justo esas pruebas ser bien. Era una fotografía útil de diagnóstico. No sé cómo se están realizando, pero sí es una buena foto de la situación. En el momento actual en el país no contamos con esas pruebas estandarizadas. Esperamos que sí México haya participado en PISA. Y las instituciones de educación superior tampoco tienen mecanismos similares donde podamos tener comparaciones importantes sobre dónde estamos parados. Creo que la ausencia de información es uno de los grandes problemas que tenemos en el caso mexicano. Por otra parte, la jefa de la Unidad de Innovación, Calidad y Ambientes de Aprendizaje de la Universidad de Guadalajara, Blanca Inguanzo Arias, expuso que anteriormente había una evaluación de resultados en cuanto al aprendizaje, disciplina o habilidades, competencias. Anteriormente así se le estaba llamando, pero actualmente pues está reenfocando justamente pues a centrarse al estudiante. ¿Y qué es lo que dicen estos marcos? Vamos a poner al estudiante al centro. Sí, pero tienes que ser congruente con lo que dices en el marco de la política, con los incentivos que no estás dando a las instituciones para que se lleven a cabo estos procesos de autoevaluación. Con imágenes de Eduardo Fierro, UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.